¿Qué es un atleta de alto rendimiento? Ser un atleta de alto rendimiento es llevar el deporte a otro nivel. El exigirse el doble, esforzarse el doble, tener unos sueños, unas metas. Mañana tras mañana levantarme a cumplir ese sueño de quizá poder llegar a ganar una medalla de oro. No tenía discapacidad, yo la adquirí a los 16 años. Fue bien trágico. Primero para mí, porque dejé mis estudios, mis amigos no estaban conmigo. Pensé que la vida ya se me había terminado en ese momento. Mi mami me dijo un día, ¿qué te parece si salimos a trotar, a correr un poco? Yo le dije, ¿cómo? Mi mami también no sabía ni cómo. Yo cogí desde el hombro de mi mami y entonces salimos a trotar un poco. Y como que ahí me fue llamando la atención y me desestresaba un poco. Y desde ahí me dio, comencé, comencé, comencé. Yo lo conocí a Darwin en un selectivo que era para, en ese entonces, los juegos para sudamericanos que se iban a hacer en Santiago de Chile. Era una ayuda en ese evento, nada más. Sebastián me dio una oportunidad de vida, de cambiar mi vida, de vivir con su familia, considerarme parte de su familia. Yo también lo considero como un hermano. Había la inconveniente que él vivía en Cuenca. La opción que la federación y el comité tuvieron en ese momento para que él continúe su carrera era trayéndolo a vivir acá. Lastimosamente por cuestiones económicas, tenía que volver a su ciudad. Entonces, no sé, yo tomé al atrevimiento, si se puede decir, a Darwin, que no se vaya. O sea, que estábamos en un proceso que no podíamos dejarlo a medio camino. ¡Gracias! Gracias.